Tony tiene la habilidad de nadar más rápido que nadie en el mundo, pero hoy está feliz de haber encontrado este vestido de mujer. Lo encontró abandonado en el almacén en donde vive. Las demás personas que también viven ahí son bastante peculiares, pero incluso ellos se sienten incómodos al ver a Tony usar el vestido. Tony lleva varios años con problemas de adicción, excesiva fiesta y depresión. Está acostumbrado a dormir en sillones de sus amigos, aunque a veces solo llega al piso. En unos cuantos años, este hombre al borde del suicidio va a calificar a los Juegos Olímpicos. No todo es malo en la vida de Tony. Tiene amigos que se preocupan por él. Muchos, incluyendo su madre, quieren que vuelva a la natación. Por ahora, a Tony le interesa la música, los tatuajes y la vida espiritual. Tener las habilidades de Tony es el sueño de muchos nadadores. Para Tony, esas habilidades representan una pesadilla. Recuerda cómo su mamá lo obligaba a ir a los entrenamientos aunque él no quisiera, aunque sí le gustaba competir. Tiene memorias de ganar competencias sin haberse esforzado en los entrenamientos. De adolescente, descubrió que tenía síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que generalmente se observa por primera vez en la infancia y se caracteriza por vocalizaciones y movimientos corporales involuntarios o semivoluntarios repetidos. Según la Asociación Americana de Tourette, estos síntomas son solo la punta del iceberg. Otros problemas que conlleva son ansiedad, insomnio, hiperactividad, entre otros. Tony tenía muchos de esos síntomas. Se fue aislando del mundo hacia los libros y videojuegos. Perdió el amor por competir en natación por unos tres años. Su hermano Jackie lo convenció que la natación era divertida. Pero Tony le da el crédito a su entrenador Steve Neal de haberle devuelto el gusto por la natación. En su vida de nadador, disfrutaba encontrar maneras de nadar más rápido usando inteligencia en lugar de fuerza bruta. Su ex entrenador Mike Bottom también es alguien bastante fuera de lo común. Mike siempre usaba maneras creativas de motivar a sus nadadores. Mientras fuera legal y no te hiciera daño, Mike estaba dispuesto a intentarlo. Cosas como poner a todo el equipo agarrado de las manos y pasarles una carga eléctrica leve para supuestamente mejorar la recuperación. Después de su éxito en la piscina, Tony se sentía abusado por los adultos como si fuera un caballo de carreras. Se fue separando del deporte. La fiesta le fue llamando más la atención. Su estilo de vida extremo lo llevó a varios encuentros cercanos con la muerte. Un día, Tony ve exceso de velocidad en su moto, vio a la policía y decidió acelerar más para escapar. Casi se mata al chocar contra un Corvette. El choque le dislocó el hombro y perdió el control de la moto. En una fracción de segundo, logró reacomodar la articulación y milagrosamente recuperó el control. Otro día oscuro en la vida de Tony fue su fallido intento de suicidio. Después de haber tocado fondo, tuvo una revelación, se encontró consigo mismo, pero del futuro. El Tony del futuro le ayudó a salir del círculo vicioso. Después de varios años de no haber tocado la piscina, Tony aceptó la invitación de enseñar a nadadores pequeños a nadar mejor. La vida de rockero se fue alejando poco a poco. La vida de nadador fue volviendo. En el 2011, cuando anunció su regreso, los medios se volvieron locos. Tony, mejor conocido como Anthony Irving, había regresado. Hacía 8 años que el mundo de la natación no sabía nada del rebelde nadador. Para ellos, Anthony había sido un niño prodigio que rompió varios récords del mundo. Había ganado el título del hombre más rápido en el agua en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Fue un increíble empate en el 50 libres con su compatriota Cary Hall Jr. En el mundial del 2001, se enfrentó a las leyendas de la natación como Peter van den Hugenman, Roland Schumann y Brett Hawk y volvió a ganar. En el 100 libres, le ganó incluso a Ian Thorpe. Después de eso, el nadador superestrella Anthony Irving desapareció del mundo de la natación. Por eso, en el 2011, la natación se alegró cuando el hijo pródigo había vuelto. A los 28 años, ya no se podía dar el lujo de no esforzarse en los entrenamientos. En preparación a la competencia selectiva para calificar a Londres 2012, Anthony era de los que trabajaba más duro en el entrenamiento. Entrenaba con el equipo de las mujeres y después volvía a entrenar también con el de los hombres. Seguía dando algunas clases de natación y volvió a la universidad para terminar sus estudios. Logró clasificar a los olímpicos en el 50 libres. La salida de Anthony nunca ha sido su fuerte, pero en la semifinal sucedió algo peor a su salida habitual. Al tirar fuerte del banco de salida, se le dislocó el mismo hombro que hace algunos años en la moto. Después de la salida, Irving volvió a acomodar su hombro y logró clasificar a la final. En la final no le fue bien. Después de otra salida con miedo y más lenta de lo usual, solo logró un quinto lugar. Flo-O-Ma Nodou se llevaría el título olímpico. Tuvo cuatro años para mejorar su salida. En ese tiempo, su entrenador David Marsh le analizó su salida con videos y gráficas de velocidad. Juntos vieron que el problema estaba en el ángulo en el que Anthony hacía su patada subacuática. Sus caderas se hundían mucho y salían en un ángulo demasiado agudo hacia la superficie. Esto ocasionaba que su cuerpo chocara contra el agua y lo frenara. Para mejorar esto, Marsh lo mandó a la piscina para niños con muy poca profundidad. Ahí lo puso a practicar la entrada en el agua. Poco a poco fue mejorando su ángulo. Siguió entrenando, pero ahora con un gusto renovado por el agua. Aplicó todos los aprendizajes de la vida en su entrenamiento. En la competencia de clasificación de Estados Unidos, pasó a la final. Solo los dos mejores nadadores de cada prueba pasan a Juegos Olímpicos. Había ocho nadadores muy jóvenes y veloces, entre ellos Caleb Dressel, Cullen Jones y Nathan Edwin. Pero nadie tenía tanto control del cuerpo y de la mente como lo tenía Anthony. Clasificó a Rio 2016 una centésima más lento que su compañero Nathan, con un tiempo de 21.52. En los Juegos Olímpicos pasó a semifinales y después a finales. Anthony Edwin estaba de vuelta en una final olímpica. Ahora pesaba 20 libras más de músculo que en el 2000. Su salida había mejorado muchísimo, pero todavía no se comparaba con la del campeón defensor en esta prueba, Florent Manodou. Tampoco con la del sudafricano volador Brad Tandy. Su cuerpo tampoco era tan impresionante como el de Nathan Edwin o Ben Proud. En el libro autobiográfico de donde saqué mucha información para este video, Anthony Edwin es descrito de la siguiente manera. Él sabe hasta lo que está haciendo su dedo meñique. Lo que sucede debajo del agua, desde la entrada hasta donde sale su mano, es fenomenal. No se crea tanta resistencia. Nada como un cuchillo a través de la mantequilla. Cuando se trata de la natación, él es un artista, no un nadador. Dave Durden. Su mano entra tan profundo, tan rápido, que está agarrando mucha agua y luego puede soltarla rápidamente y meterla al frente de vuelta. La gente se queda clavada en número de brazadas y velocidad de la brazada. Pero así es como agarra el agua y la libera. Luego la agarra de nuevo y la libera. Esa es su mayor fortaleza. Agarrar, jalar, soltar. David Marsh. Antes tenía la habilidad de cortar el agua como una barracuda. La ha mantenido y ha añadido fuerza y muchas lecciones de vida. Dice Anthony que en nadar crore en sprint se trata de mantener la estabilidad y el ritmo, mientras la parte superior de tu cuerpo gira a través del agua. Anthony empezó la última brazada antes que todos, pero Manodou era más alto y tenía más alcance. Pasaron 16 años para que una centésima de segundo llevara a Anthony de vuelta a lo más alto del podio. Representar a tu país puede parecer algo imposible que solo le sucede a la gente con mucho talento. Pero en el deporte de la natación es más importante el aspecto mental y técnico. Por eso iniciaremos unas clínicas de fin de semana para que los niños puedan conocer, inspirarse y aprender de nadadores seleccionados nacionales. Da click aquí si es algo que te interesa. Si todavía no estás suscrito a este canal, da click aquí. Para ver más videos, da click aquí. Nos vemos ahí. Nada rápido.